Él es Rudel Michel Hurtado Airado, pero en la tarima es conocido como Michael King. Con esa mirada conquistadora, ha escrito más de 300 canciones. El reggaetonero y compositor cubano ha lanzado su reciente sencillo, Sensual, cuyo videoclip tiene más de 200.000 reproducciones. Michael King hablará conmigo sobre este tema y muchas cosas más. Bueno, yo me siento muy orgulloso, tú sabes, por poder representar a mi gente de Cuba con este tema que está impactando fuerte en el ámbito urbano y tú sabes, con muchas ganas de seguir haciendo música y seguir metiendo manos. ¿Cómo que metiendo manos? ¿Dónde metiendo manos a dónde? En el estudio. Ah, ok, ya. Porque has estado en ese videoclip con muchas chicas y habrás metido manos también, ¿no? Bueno, me quedé con el número de dos o tres, pero tú sabes, no digan nada. Michael, pero a ver, tu nombre es totalmente diferente, pero bueno, imagino que en Cuba, Michelle, a Michael, pero Michael King debe haber sido por algo. Sí, yo me metí más de un año para escoger mi nombre, tú sabes, fue un proceso muy largo que pasé por varias etapas, varios nombres, tú sabes, y entonces al final decidí Michael King porque creo que es el que más proyecta lo que yo quiero ser, ¿me entiendes? Lo que yo quiero impactar, creo que es el nombre que mejor me queda. Muy bien, y yo me imagino, de repente será cierto o no. ¿Es cierto que de repente la inspiración viene por Michael Jackson, por el rey? Bueno, quisiera poder decir que sí, pero realmente mi nombre no tiene inspiración. Tú sabes, es original y si hay algún parecido por ahí, seguramente vieron después de años con él. Entonces, ¿qué parte de Cuba eres? Yo soy de Santa Clara, de la pequeña ciudad que tenemos ahí. Yo nací, me crié ahí y me encanta ser de Cuba. He leído tu historia y sé que has pasado muchas vicisitudes, has pasado muchas dificultades para cruzar de Cuba para Estados Unidos y finalmente en la tercera dama, o sea, no has parado, o sea, tu persistencia, tu perseverancia ha sido más grande que ese estrecho de 90 millas que nos separa. Sí, hermano, es que a veces el amor es más grande que cualquier cosa, ¿me entiendes? Y el amor por mi hermana, por mi familia, de venir para acá es lo que me hizo no parar nunca, ¿sabes? Y al final del día, bueno, estamos aquí en las tierras de las oportunidades, gracias a Dios, gracias a todos los santos que acompañan y muy feliz, muy bendecido por estar aquí. Muy bien. ¿Y el amor de la música urbana al reggaetón viene desde Cuba o es que esto ya viene de a pocos? No, realmente yo siempre me interesaba más por lo que es hip hop, ¿me entiendes? Lo que es hip hop con ciencia, lo que es acto, cancerbero, ¿me entiendes? Y, ¿sabes? Pasarme a lo urbano fue algo un poco difícil para mí al principio, pero gracias a los consejos de mi coach y de todo, que yo podía ser un artista híbrido, ¿me entiendes? Que yo no tenía que enfocarme solo en lo que es el género del hip hop, en lo que es ese tipo de música. A mí me hizo muy bien y descubrí muchas cosas, descubrí que podía cantar, que ya es algo, ¿me entiendes? Porque antes solo rapeaba y ahí sigo trabajando todos los días, ¿me entiendes? Para tratar de ser el mejor artista y la mejor persona. Eso es lo que me sorprende, es que he visto muchos reggaetoneros, mucha gente de la música urbana y tú lo has venido con el típico, los espejuelos, bueno, sí tienes el bling bling, pero obviamente tiene que ser con el tema del bling bling, pero el espejuelo, las gafas negras que siempre se caracterizan de un reggaetonero, pero al verte así, sin eso, te veo pues una sinceridad y claridad hacia tu persona. Sí, es que a mí me gusta mirar a los ojos cuando estoy hablando con alguien y como sabía que tenía una entrevista no quería ponerme unas gafas, ¿me entiendes? Pero realmente, tú sabes, mi look es muy particular, ¿me entiendes? Es muy mío, sí que tengo el bling bling como dijiste, pero es simplemente una inversión, ¿me entiendes? Claro. Ahora, ¿cómo te ves acá dentro de unos cinco años, de repente ya llegando a los hits de los billboards, de repente al nivel donde están diferentes muchachos que están llegando, que les llega la fama muy rápidamente? Sí, de aquí a los próximos cinco años yo me veo muy posicionado en la industria, porque yo estoy trabajando súper duro, estoy poniendo el 200, 300% de mí en el estudio, en las canciones, en todo, y entonces, tú sabes, espero que esta semilla que yo estoy poniendo hace años ya, den su fruto. Muchos reggaetoneros ponen, tienen casas, tienen carros, tienen lujos, pero tú al tener de repente mucho de eso, ¿qué es lo que primero quedarías, qué es lo que primero regalarías o tendrías, te gustaría tener? Lo primero que yo me comprara, bueno, yo lo primero que pienso comprar son dos casas, una para mi mamá y otra para mi papá, de ahí para allá, lo que venga. Las chicas se preguntan, justo ahí están grabando, dicen, ¿tiene novia Michael King o no tiene novia? ¿O está el corazón abierto? Bueno, Michael King hoy por hoy está soltero, eso, tú sabes, yo estoy dispuesto a aceptar el propuesto. ¿Dónde te tienen que mandarte las explicaciones? Bueno, normalmente me voy a encontrar en Instagram como Michael King Oficial y en todas las redes sociales, en verdad. Oye, en todas estas entrevistas que has tenido, seguro que estás muy cansado, y agarré esta pregunta de mi colega Jaime Bailin, ¿qué pregunta odias de todas las preguntas que te hacen los reporteros aquí? Bueno, bro, en verdad, yo vengo a responderlo todo, sin pelo en la lengua, ¿me entiendes? Lo que tú me preguntes, yo te lo voy a contestar con sinceridad y lo mejor posible. Cuéntame, ahora volviendo al tema sensual, ¿cómo fue la inspiración? ¿Cómo fue el proceso artístico, el proceso creativo de esta música y obviamente el videoclip? Bueno, fue un proceso muy bonito para mí, tú sabes, fue excelente conocer a Echo, tú sabes, excelente productor que ha, tú sabes, producido millones de éxitos, ¿me entiendes? Un placer también trabajar con Danny Gracie Down, con Gene, fueron piezas claves en el proyecto, bueno, en los proyectos que hicimos y serán piezas claves en los proyectos que vendrán más adelante. Para mí fue una bendición también poder grabar el video con Cacho, tú sabes, hizo un trabajo impresionante, yo no me esperaba tanto, ¿me entiendes? Porque era como que era mi primer videoclip y yo no sabía bien lo que tenía que hacer, lo que esto, lo que lo otro. Pero en fin, tú sabes, como yo digo a veces, hay cosas que tú nada más la vas a poder hacer una sola vez y si no lo aprovechas en esa chance, se va. ¿Y te divertiste completamente? No, a mí al principio estaba un poco así como que, pero a veces me fui soltando, ¿me entiendes? Me van a hacer besitas y me tranquilicé, pero tremenda experiencia, me encantó. Muy bien, he visto en el videoclip que has implementado el básquetbol y el béisbol, porque vi mucho básquetbol y dije, espérate, el béisbol, porque ustedes los cubanos muy al béisbol, pero sí lo tuviste. ¿Cómo fue esa inspiración de quién se le ocurrió meter un poco del deporte en el videoclip? Bueno, la idea principalmente fue de Cacho, ¿me entiendes? Cacho tuvo la brillante idea como, mira, tú eres sobrino de un deportista, ¿por qué no? Metemos algo relacionado con el deporte y metimos, tú sabes, un poco de básquet, un poco de pelota. Muy curioso, cuando yo lanzo la pelota ahí y la chica la batea, yo en verdad la recibo. Claro. Tú sabes, yo en verdad la recibí y, bueno, a mí me encantó, tú sabes, haber podido meter esa parte en el video, sinceramente. Esta es una de las preguntas que siempre los periodistas como nosotros te vamos a preguntar. ¿Con quién te gustaría colaborar o hacer un dueto? Sí, bueno, si tuviera que escoger, obviamente, Nicky Jam, Daddy Yankee, pero te sorprendería si te dijera Osmairi. Yo creo que la voz de nosotros complementaría de una forma increíble, realmente. ¿Y ya has hecho contacto con ellos? ¿Has hecho posible el contacto con Osmairi que de repente me lo has mencionado? Sí, bueno, nosotros estuvimos hace poco con Nicky Jam y también con Manuel Turizo, tú sabes, fue una bendición poder conocerlos a ellos en persona y hablar un poco, tú sabes, golea, golea de la música y estuvo increíble. Me dieron muy buenos consejos, muy buenos consejos. Muy bien, te deseo éxitos en este videoclip que está ya en más de los 200 mil y que llegas al millón y que llegas a mucho más. ¿Algo que quieras agregar en esta entrevista que quieras decirle a tu gente? A mi gente, bueno, el hecho es que no importa cuántas veces toques el piso, no importa cuántas veces estés sucio en el barro, lo importante es levantarse y seguir como si nada pasara. Eso es todo. Muy bien, gente, nos vemos para la próxima y seguimos con Sensual. Mírenlo. Mírenlo.